Que homole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una, bueno más bien es un videito, ya es la costumbre de siempre decir una partidita estamos aquí precisamente en un nuevo servidor, porque pues bueno, la verdad es que he pensado que estaría chido para la gente que es nueva en Deadside que nos pueda seguir ya sea bien paso a paso, que pues bueno, básicamente sería como una guía, por así decirlo, obviamente todo en español así es de que pues bueno, estoy en un servidor donde pues bueno, literalmente no hay nadie, nunca y espero que realmente nunca haya nadie porque este servidor nada más le caben 20 personas, es un servidor de hecho original de Gportal, que es donde puedes rentar lo que son los servidores entonces pues bueno, no he creado un nuevo personaje, vale, me he creado lo que es un nuevo personaje, hola, hola, hola a todos y pues bueno, obviamente me he creado este nuevo personaje y pues como ya les había comentado, pues bueno, básicamente vamos a empezar desde cero lamentablemente los servidores donde yo tenía todo mi inventario, donde tenía todo mi inventario, armas, chalecos, cascos, básicamente donde tenía absolutamente todo aparentemente no puedo entrar porque me dice que la versión es incompatible, esto quiere decir que pues bueno, obviamente según la versión que tengo yo en este momento pues bueno, no es compatible, no sé si ya se habrá actualizado el juego cuando ya estén viendo este video, ya se habrá actualizado porque se supone que hubo una actualización el día de hoy a las 6 de la mañana, entonces, obviamente horario de la Ciudad de México entonces pues bueno, no puedo entrar, entonces como no puedo entrar, decidí empezar en un nuevo servidor obviamente paso a paso y que es lo que vamos a hacer, pues bueno, precisamente en este servidor chicos o bueno, en esta miniserie que se va a llamar paso a paso, que pues bueno, en esta miniserie chicos como pueden ver pues bueno, aquí tenemos lo que son las misiones y que es lo que vamos a hacer, vamos a empezar básicamente desde cero vamos a empezar a lootear, vamos a empezar a farmear, vamos a construir nuestra base y también vamos a empezar ya sea bien con lo que es las misiones, obviamente vamos a ir con las misiones vamos a ir visitando lo que son las locaciones, obviamente tampoco no es como que yo ya sea un jugador súper experimentado ni nada de eso, así es de que, pues bueno, yo creo que eso también me va a servir a mí para que, pues bueno, de alguna manera podamos investigar casi todos los puntos ya que hay varios puntos de por acá, de toda esta zona que no he investigado he investigado básicamente toda esta, toda esta área de aquí, toda esta de aquí la he investigado vale, y este, pues bueno, donde no he investigado es toda esta parte de aquí sé dónde está el búnker, sé dónde están las bases militares, etcétera, etcétera pero pues bueno, nunca está de más el poder empezar ya sea bien de cero, paso a paso así es de que, pues bueno, el día de hoy primeramente vamos a empezar a ir a lo que es ya sea bien a farmear antes de ir a una misión ya que, pues bueno, como podemos ver en esta parte de aquí, pues no tenemos absolutamente nada hay servidores donde, pues bueno, de plano te dan ya sea bien lo que es un arma y aparte te dan municiones, pero en esta no es la ocasión, vaya en este caso, pues bueno, tenemos nada más lo que es la pura arma me imagino que trae nada más lo que es un cargador efectivamente, trae lo que es un cargador y pues bueno, entonces, vamos a ir visitando poco a poco lo que son las zonas donde normalmente siempre hay loot, vale vamos a empezar obviamente recolectando lo que son pues en este caso, este, como se llama ir recolectando, pues bueno, obviamente escopeta que es lo primero que siempre nos vamos a encontrar o lo primero que siempre vamos a tener que llevar ya sea bien en nuestro inventario ya que, pues bueno, de alguna manera, pues bueno aquí las escopetas, pues básicamente son primordiales, ok ya después iremos crafteando también las cosas iremos viéndolos, algunos bots iremos viendo ya también, viendo lo que son este como se llama, los radios y todo ese rollo así es de que, pues bueno, espero que les guste lo que es esta, esta pequeña guía bueno, no guía, porque la realmente se va a extender básicamente hasta donde podamos o sea, la voy a extender hasta donde podamos investigando, pues básicamente pues no todo, bueno, no sé igual mi intención es sin poder investigar todas las zonas viendo a ver que podemos encontrar y todo ese rollo mira, por ejemplo, aquí acabo de encontrar esto que es un chaleco de campo este chaleco de campo vale, nos lo ponemos obviamente no es un chaleco que nos va a proteger de disparos, de acuerdo simplemente es un chaleco el cual, pues bueno, nos proporciona ya sea bien más espacios para poder llevar ya sea bien lo que son más cosas, de acuerdo entonces, pues bueno vamos a empezar a lootear vale, y también comentarles chicos obviamente también comentarles que este, como se llama obviamente también comentarles que los videos obviamente de este juego normalmente son pues algo, algo largos algo, pues bastante duraderos así es de que, pues bueno espero que, pues bueno, les gusten más que nada ese tipo de gameplays así que duran bastante por lo menos 20 minutos media hora vale, y enseñándoles pues todo eso y tratando de avanzar lo más que podamos de acuerdo así es de que, pues bueno a mí me gusta jugar ya sea bien de primeras a primeras me gusta jugar ya sea bien en primera persona estas cosas de aquí con Fist es importante el cual las podamos llevar en algún determinado momento porque cuando empecemos a crear la base que va a ser obviamente más adelante cuando empecemos a crear la base pues bueno vamos a necesitar esas 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 hojas de lámina para poder crear ya sea bien lo que son las cajas y poder guardar lo que son nuestras cosas incluso nos van a servir para que podamos crear ya sea bien algunas torres de vigilancia miren aquí está esto vale vamos a poder ocupar bueno las vamos a ocupar para poder crear las torres de vigilancia ahora ok clarito escuché a alguien entonces ahora otra de las cosas con Fist es de que pues bueno de hecho les sugiero que se lleven las armas las que le quepan por lo menos las armas cortas y ese rollo más que nada porque esas las podemos vender vale y las podemos vender en la zona segura y nos dan una lana y de esa manera podemos ir este como se llama de esa manera podemos ir poco a poco haciéndonos de nuestro dinero para que más adelante cuando compremos herramienta no puedo entrar así para que cuando podamos comprar nuestra herramienta en este caso pues este rucho lo que es el como se llama para poder el martillo vaya no lo que es el hacha todas esas cosas que las podemos comprar vale y que no necesitamos andarlas buscando pues bueno de esa manera va a ser un poco más fácil vale entonces pues bueno ahorita estamos aquí en Medopka vale nos acaban de quitar lo que es esta parte de aquí donde está una de las misiones que normalmente es en este punto así es de que vamos para allá y vamos a ver que nos encontramos chicos vale chicos pues vamos llegando precisamente aquí donde normalmente mire todavía hay bots como pueden ver allá hasta el fondo mire de hecho todavía hay bots ahí mire ya vieron todavía hay bastantes bots ahí porque acaban de quitar la misión entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir por este lado de acá para podernos meter ya se había una cabañita que está aquí luego luego de esa manera poder llamar la atención o sea hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos muy poca munición de hecho tenemos muy poca munición entonces tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de entrar a esta zona como les comento acaban de quitar lo que es la misión y obviamente los bots tardan un rato en poder digamos desaparecer entonces si quitan la misión y quieres venir tú luego luego a venir a ver qué hay y todo ese rollo pues bueno te sugiero que tengas algo de cuidado porque normalmente se tardan bastante en quitar los bots o en que los bots desaparezcan vaya así es de que pues bueno hay que tener bastantito cuidado si no es que ya me vieron vale si no es que ya me vieron así es de que vale trepamos aquí rápidamente vamos a ver si tenemos algo aquí cerca miren aquí tenemos esta arma agarramos esto vale nada más tenemos pues bueno básicamente tenemos cartucho y medio así es de que pues bueno hay que tener cuidado hay que recordar con lo que son las teclas la Q y la E podemos inclinar lo que es la mira de acuerdo podemos inclinar lo que es la mira a mi la verdad ay vale ya lo matamos esto va a costar un poco de trabajo a ver si no me matan a ver si no me matan porque aquí siempre me muero siempre muero en esta zona confies quien sabe por qué yo creo que porque me quedo mucho tiempo inmóvil me muero muy rápido y aparte no traemos chaleco así es de que hay que tener muchísimo cuidado además de que ahí viene otro además de que este hay que tratar de gastar las menos balas posibles me acaban de dar un disparo madre mía y creo que fue en el mero hombro vale recargamos el arma chicos vamos a ver si le podemos dar al compa que está hasta allá hasta el fondo vale muerto ahora está el otro hay que tener hay que tener cuidado vale hay que tener cuidado a ver hay que tener cuidado porque igual y entran igual y entran vale y viene cuidado vale estamos super jodidos a ver si nos podemos recuperar aunque sea un poco de salud porque estamos super super jodidos y todavía nos falta creo que uno o dos bots creo que todavía nos falta a pesar de que ya no hay misión ni nada pues bueno a ver eso si lo podemos convertir en trapo vale de hecho saben que yo creo que le voy a quitar este compa lo vamos a poner aquí vale lo vamos a poner aquí y los convertimos todo en trapo para ahorita si nos encontramos algún alcohol los alcohol el alcohol aquí se llama literal el vodka alcohol y líquido de luna algo así se llama miren ahí está el otro compa esto está un poco complicado chicos está un poco complicado porque estos son clavos que bueno la verdad yo no les sugiero yo la verdad no les sugiero oh madre mía no había visto eso la verdad no les sugiero que recolecten los clavos porque los clavos pues bueno normalmente para poder empezar a crear la base no necesita 50 o 70 clavos necesitamos más de más de 100 clavos literal entonces pues bueno vamos a ver si nos podemos chutar ese compa que está allá de aquel lado si es que no nos viene alguien por la izquierda si es que no nos viene alguien por la izquierda a ver si nos podemos chutar al compi este vale muerto ese trae pistola confis trae pistola pero bueno nos puede chingar vale perfecto estamos a 2 de vida estamos super super jodidos pero creo que ya eliminamos a todos creo que ya eliminamos a todos aquí en esta zona chicos si no hay misión obviamente como les vuelvo a repetir o sea nos topamos aquí a los bots porque obviamente pues había misión y todo ese rollo pero normalmente cuando no mira ya tenemos chaleco miren ese chaleco nos va a hacer un paro pero aquí el detalle es que tenemos que dejar esto lo cual pues obviamente pues no está chido esta arma de la C19-11 está mucho mejor vale se los digo por si en dado caso se los digo por si en dado caso se llegan a encontrar una de esas armas es mejor la verdad vale yo quisiera el chaleco porque nos va a servir de muchísimo pero aquí el detalle es que tenemos que dejar bueno podemos apilar esto nos podemos llevar estas estas de momento mira por ejemplo ahorita estas son las balas de esta pistola vale estas son de esta si no a ver 539 no estas las podemos dejar miren de momento igual y podemos dejar las hojas de metal hay que llevarnos lo más primordial chicos igual los cables son para poder hacer trampas así es de que pues yo creo que de momento los vamos a dejar ya que no es importante la pistola esto también lo que pasa es de que por ejemplo esto lo necesitamos para poder crear lo que es para poder crear como se llama para poder crear el radio pero bueno de momento lo vamos a dejar vamos a dejar todo esto ni modo me va a doler pero la verdad es de que ahorita estamos super jodidos y el chaleco nos va a hacer nos va a ayudar más que cualquier otra cosa así es de que mira todavía tenemos un pequeño espacio lamentablemente creo que ninguno de estos compas traía mochila creo que ninguno traía mochila de esta zona chicos cuando no haya misión lo importante es esa parte porque en ese luego hay una caja que se abre y trae más cosas trae más cosas es que estaba viendo a ver mira por ejemplo mira ese trae otro chaleco mira podemos soltar esta que esta es mejor mira aquí está la mochila chicos bien tenemos mochila podemos ahora si llevar el chaleco y entonces ahora si podemos agarrar estas cosas de este compito bueno todo lo que dejamos aquí ahora si lo podemos llevar en la mochila mire ven ahora si podemos llevarlo todo en la mochila vale lo dejamos totalmente limpio ahora si lo podemos podemos llevar todas las cosas en la mochila ese es un bot no es un árbol si es un árbol eso espero espero que sea un árbol vale perfecto pues bueno no hay este alcohol que necesitamos vamos a visitar la torre vale vamos a visitar la torre chicos para este como se llama vamos a visitar a ver este compa que traía mira este compa también traía mochilita uy estas son importantes chicos soltamos esto bueno no saben que bueno no es que de verdad o sea todavía no vamos a crear la base vamos a ir poco a poco y después creamos la base vamos a agarrar esto agarramos esto y miren este traía mochila así es de que ahorita ya no necesitamos más trapos pero es que por ejemplo miren en cuestión de por ejemplo estas balas miren de estas balas creo que no tenemos más que estas entonces estas las vamos a dejar me voy a llevar esto vamos a dejar esto me voy a llevar esto porque por estos por estos uniformes te dan una buena lana la verdad por estos uniformes te dan una buena lana tampoco no es como que te den las millonadas pero si te dan una muy buena lana entonces a ver aquí pues aquí no hay nada vale a ver hay que fijarnos también en lo que son en las ventanas ya que luego también hay cosas en las ventanas vale esperemos encontrar algo realmente hasta arriba del faro chicos la verdad vale ya estamos aquí vale vamos a ver pues aquí no hay nada no pues bueno normalmente aquí en lo que es aquí alrededor del faro pues bueno no hay nada esas escaleras solamente lo único que hacen es que te lleva a esta parte de aquí pero no puedes pasar ahí para poder entrar ahí para poder entrar ahí necesitamos entrar por aquí vale a ver si aquí encontramos alcohol chicos miren hay un chaleco genial uy pues no realmente no encontramos casi nada miren encontramos más balas este voy a dejar los cables es que los cables los podemos utilizar para la base poder crear ya sea bien alguna barda con cables o incluso poder hacer unas trampas unas trampas como estas miren esta podemos hacer un cable trampa vale esto lo colocas en algún sitio cualquier lado incluso los podemos de hecho tengo planeado utilizar esto para poder eliminar un convoy vale ponemos lo que es el cable trampa y pues bueno obviamente cuando ellos pasan pues obviamente explotan entonces pues bueno ahorita de momento pues no lo vamos a crear ahorita lo que vamos a hacer chicos es regresar a la base segura para poder ocupar lo que es el inventario de ahí de la zona segura dejar todo lo que traemos y poder ya sea bien ir a otra zona poder comprar digamos algunas vendas poder comprar algunas bebidas y todo esto vale poder comprar algunas bebidas y ya sobre eso ver a donde otro lado nos podemos pues dirigir vamos a ver al compa creo que mate un compa por acá de este lado por aquí debe de andar al compa que mate pero no sé exactamente donde vale chicos pues bueno señores vamos llegando a la zona segura la verdad es que venimos muy muy mal venimos con nada más 17 de vida ya saben que me quedé a 2 de vida hace un momento cuando estábamos ahí este eliminando a los a los bots que están ahí pues bueno nos quedamos a 2 de vida chicos y pues ahorita lo que voy a hacer es vender todo lo que traigo vale ahorita lo que vamos a hacer es vender todo lo que traigo para que pues bueno obviamente podamos comprar vendajes comida y bebida y de esa manera pues bueno obviamente poder recuperarnos un poco este es nuestro inventario chicos ustedes digamos cuando recién empiezan a jugar ustedes no tienen todo este inventario ustedes nada más creo que tienen hasta como por aquí si mal no recuerdo creo que tienen hasta como por aquí la verdad es que no recuerdo muy bien yo tengo todo este inventario porque compre un pack que precisamente te regalan un cuchillo que aquí no me lo dan te regalan lo que es la brújula y este encendedor aparte de que pues bueno te dan todo esto inventario te dan una playera tipo militar y te dan los pantalones tipo militar bueno por lo menos eso es lo que yo me acuerdo que me dieron sinceramente ya tiene bastante que me compre ese pack ahora en este caso pues bueno vamos a dejar esto vale vamos a dejar bueno es que estas son de esta de la 45 esas son de las 9 19 que la verdad no lo vamos a ocupar ahorita así es de que las vamos a dejar de momento vamos a tener lo que es la la escopeta vamos a venderle lo que es como se llama vamos a venderle la pistola vale y pues bueno también le vamos a vender esta pistola vale perfecto vamos a como se llama esto de los uniformes chicos la verdad no les recomiendo que se los guarden yo les recomiendo mejor que los vendan porque de alguna manera este es muy fácil conseguir todo esto vaya o sea se lo puedes quitar a cualquier bot se los puedes quitar a cualquier bot de una misión sencilla se lo puedes quitar entonces bueno siento que no es muy importante lo que si es importante guardar son los chalecos como pueden ver los chalecos pues bueno van de menor a mayor hay chalecos que por ejemplo chaleco policial armadura corporal de asalto y pues bueno hay otros chalecos que están muy buenos pero que tampoco no te protegen mucho porque son chalecos que pues bueno en este caso digamos esos chalecos son chalecos tácticos armaduras tácticas le ponen ahí armadura corporal táctica y esas armaduras corporales tácticas pues bueno son chalecos obviamente antibalas y aparte trae ranuras para poder guardar cosas entonces aparte todavía están las armaduras o los chalecos pesados que los chalecos pesados esos ya los encuentras en misiones un poco pues más chidas vayan un poquito más chidas o incluso se los puedes quitar ya sea bien a lo que son los convoys entonces que es lo que vamos a hacer ahorita pues bueno literal me voy a quedar nada más con esto vale entonces vale chicos perdón por ese pequeño corte ahorita ya están viendo que me estoy curando y todo ese rollo pero es que le puse mute y estoy hablando como tonto desde hace rato pero bueno a este compi lo que les estaba yo comentando hace un momento a este compi lo que le vendimos fueron los trajes que teníamos recuerdan que teníamos dos trajes bueno teníamos lo que era un pantalón y una chaqueta gorka pues bueno yo normalmente chicos les sugiero que no les sugiero que no se queden con esto no lo guarden en el inventario vale ya que esto es demasiado fácil de poderlos conseguir los puedes conseguir ya sea bien con lo que son este algunos bots a cualquier bot se lo puedes quitar vale y pues bueno lo puedes vender y la verdad es que te dan una muy buena lana como pueden ver te dan mil rublos por cada uno de estos uniformes lo único que te lo recomiendo es de que si te los puedes traer traelos vale y se los vendes a este compi vale ya que este compi te puede vender ya sea bien lo que son chalecos y todo este rollo ahora en cuestión de los chalecos les comentaba que pues bueno hay chalecos que van de menor a mayor tenemos lo que son estos chalecos policial chaleco policial tenemos lo que es este armadura corporal de asalto y pues bueno aparte también hay chalecos tácticos o armaduras corporales tácticas que esos armaduras corporales pues bueno traen ya sea bien lo que son ranuras son como estos vale son como estos chalecos de campo pero aparte traen lo que es un chaleco antibalas entonces esos también están súper geniales no te protegen mucho la verdad no te protegen mucho pero la verdad si te protegen de 2-3 tiros y pues bueno aparte nos funciona perfectamente para poder tener varias ranuras y poder traer más cositas a este compa nada más le podemos comprar lo que es la munición podemos comprar lo que es el arma en este caso armas vale y lo que son las mirillas ok tienen que fijarse bien chicos en esta parte de aquí porque no todas las mirillas son compatibles de acuerdo en este caso por ejemplo hay mirillas que no son compatibles como por ejemplo estas estas si es para todo el tipo de armas pero lo que es esta que está aquí es una mira por 4 pero allá abajo nos aparece que únicamente son para el AKMOD AKSM el BCD RPK MOD ok son las únicas armas con las que le puedes equipar esta mirilla no se las puedes equipar ni a los Mosin K que los Mosin K de plano no puedes equiparle ninguna mirilla vale ni tampoco al Mosin le puedes equipar lo que es esta mira al Mosin le puedes equipar lo que es esta mira y las miras por 4 que esas las miras por 4 las vas recolectando ya sea bien de los convoys o ya sea bien también de las de las misiones o cajas de luteo que te vas encontrando por todo el mapa ok y pues bueno ahorita me acabo de comprar lo que es comida me acabo de comprar dos vendas que son las que me acabo de chutar vale compramos bebidas vale y pues bueno ahorita de armamento pues no tenemos mucho así es de que la escopeta pues ni de chiste la vamos a dejar y a este combinado le puedes comprar lo que son las herramientas desde el hacha todo lo que necesitas para construir tu base que es desde aquí desde el hacha hasta los clavos y pues bueno lo que es todo esto de la cerradura electrónica que esta es muy importante para proteger tu base y lo que son los detonadores de radio para que al momento de que quieras hacer un raideo y ya tengas lo que son los explosivos pues bueno ese es el detonador ok pues bueno después de haberles explicado esto chicos ahora si miren podemos regresar a la misma zona y podemos ya sea bien lootear o bueno mas bien regresar a la misma zona y poder eliminar vaya no para poder encontrar algo de loot digo esto lo pueden hacer siempre y cuando ya vayan un poco armados no es necesariamente que tengan lo que es la armadura corporal de acuerdo no necesariamente tienen que hacer con la armadura corporal igual y pueden llevar un chaleco de asalto que es donde puedes llevar mas cositas pero si ya lo tienes la verdad te sugiero que te lo lleves para que aguantes mas cosas ahora otra de las cosas chicos es de que pues bueno podemos vender lo que son estas placas de identificación estas placas de identificación pues bueno se las vendemos aquí a este compi que donde compramos los artículos de recuperación se la vendemos a este compi y como pueden ver en la parte de aquí arriba dice que ya tenemos 15 puntos de identificación bueno esto para que sirve esto nos sirve para poder digamos en el mapa cuando nosotros morimos vale cuando nosotros morimos te aparece en la parte de aquí arriba te aparece ya sea bien salir del servidor reaparecer aleatoriamente o ya sea bien en ubicación pues bueno esas cosas que estamos viendo aquí lo que son estos puntos de aquí que conseguimos las placas hay unas placas doradas y hay unas placas plateadas que las plateadas pues obviamente te dan 15 y las doradas creo que te dan 20 y tantos puntos algo así no recuerdo muy bien creo que te dan 20 o 23 puntos 25 puntos algo así la verdad no recuerdo pero obviamente ya al momento de nosotros tener estos 15 puntos al momento de que nosotros moramos le pones aquí aparecer en ubicación te va a aparecer un radio en el cual no puedes respawnear y tú le pones ubicación y tú obviamente te vas a poder respawnear en los puntos que no están que te marca ahí que no están dentro de la zona roja de acuerdo entonces de esa manera chicos podemos obtener muchísimas chapas de esas vale podemos obtener muchísimas chapas de esas en las cuales pues bueno obviamente nos va a servir para poder respawnear en cualquiera de las zonas ahora por último ya para poder concluir este video y poder concluir con este de paso a paso pues bueno otra de las cosas es de que pues bueno a ustedes les va a aparecer de primeras a primeras lo que es la leyenda del mapa este lo puedes quitar con la i con la i latina de acuerdo con la i latina la puedes quitar o la puedes volver a poner aquí te muestra cuáles son las zonas seguras que es donde estamos actualmente las misiones que son estas lo que son los eventos los eventos vienen siendo ya sea bien lo que son los maletines que en este caso son los convoys lo que son las cargas lo que son los helicópteros y ahorita no tenemos pero normalmente siempre hay una que es que el comerciante si en dado caso ustedes ven que hay un comerciante cerca de ustedes vayan a venderle a ese compa sus cosas porque ese compa les da más lana que si lo vendieran aquí en la zona segura les da el doble de lo que les dan aquí en la zona segura entonces tú eres este aquí nos dice que el jugador esos son los marcadores vale nosotros podemos poner marcadores aquí como pueden ver vale esos son los marcadores ustedes pueden poner marcadores estos marcadores nada más los ven ustedes aunque estén en escuadrón vale aunque ustedes estén en escuadrón ellos no pueden ver los puntos que tú estás marcando de acuerdo ellos no pueden ver lo que son los puntos que están marcando entonces relativamente miren de hecho aquí lo que es en el evento nos dice miren incursión base eso de la incursión base chicos pues bueno básicamente son las bases ya más grandes vale son bases donde pues bueno puedes ir a raidear esas bases y supongo nunca he ido la verdad espero en algún momento poder ir a una incursión base y podérselas mostrar pero normalmente la incursión de las bases te aparecen en unas zonas pero normalmente aparecen en servidores donde hay bastante gente aquí cuando son servidores nada más de una persona normalmente no suelen aparecer la verdad o por lo menos a mí no me han aparecido cuando estoy jugando con yo solo y no hay nadie en los servidores en el servidor pues bueno básicamente este básicamente no no aparece ninguna incursión de base sinceramente entonces pues bueno lo de las marcaciones tácticas les comentaba no lo pueden ver tus compañeros aunque estés en escuadrón no lo pueden ver de acuerdo tus compañeros cuando llegan a marcar algún objetivo tampoco puedes ver el punto lo cual pues bueno siento que no está chido si estás en escuadrón y tú marcas un punto pues debería de verlo también tu compi para que sepan a ese punto donde van a ir entonces pues bueno esperemos más adelante lo puedan meter en este caso aquí nos dice reserva de botín esto de reserva de botín chicos es cuando en tu base que es precisamente esto vale en tu base que es precisamente estas dos vale te aparece una cajita porque quiere decir que ahí tienes cajas con armamento de acuerdo ahí tienes cajas con armamento entonces pues bueno de esto esto de hecho nunca me ha nunca me ha aparecido esto de explosivo la verdad es que nunca me ha aparecido no sé a qué se refiera vale nunca me ha aparecido eso de explosivo sinceramente pero pues bueno en algún momento digamos si llega a aparecer pues bueno ya se los estaré pues mostrando y pues bueno aquí está lo que es la base verde y la base amarilla la base amarilla realmente no sé a qué se deba no sé si se refiera ya sea bien alguna base como esta ecuación del evento no lo sé pero es una base amarilla supongo que debe de ser cuando estás tú solo y cuando hay gente o cuando hay o sea cuando son más de un equipo no lo sé la verdad no me crean mucho chicos sinceramente no me crean mucho porque nunca he visto una base de este color amarillo si hay alguien que ya lleva tiempo jugando en este caso lo que es el Dead Side pues que nos puede explicar qué son las bases amarillas y también si ya lleva bastante tiempo y ya ha hecho raideos o las incursiones a bases que nos puede explicar cómo es que se pueden activar las incursiones ok y pues bueno chicos eso es básicamente todo yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar ya se nos hizo de noche también vale yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar chicos y pues bueno eso sería todo de momento señores espero que les haya gustado qué les haya servido lo que es esta guía que vamos a ir haciendo paso a paso vale así se llama la guía paso a paso que va a estar en una lista de reproducción vale para que ustedes pues bueno nos vayan viendo más o menos de qué se trata todo este rollo y pues bueno obviamente aparte de eso pues ya estaré yo subiendo gameplays vale va a estar subiendo gameplays de lo que son las incursiones bueno en este caso las misiones que yo vaya haciendo así de que pues bueno chicos lamento que se haya digamos que se haya este alargado mucho el videito pero pues bueno era lo que les comentaba al principio y pues bueno chicos yo me despido los vamos a dejar hasta aquí este hasta el momento ya después más adelante iremos haciendo misiones desde la más fácil hasta la más difícil que en este caso hasta la épica visitando las zonas los bunkers las zonas militares todo este rollo y pues bueno todo lo que podamos hacer vaya ya después dejaremos lo que es esta guía de paso a paso y entonces pues ahora si ya nos podremos dedicar más a lo que es este digamos servidores donde hay verdaderamente el pvp así de que pues bueno chicos me despido nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima espero lo puedas apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y que pues bueno obviamente crezca la comunidad viendo este grandísimo juego que la verdad me encanta muchísimo además de otros juegos que también me encantan muchísimo así de que nos vemos chicos let's go team y yo le confío muchísimas gracias por haber visto el videíto creo que espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta al chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chau